¿O es un tema personal con la Paule? ¿Quedaron satisfechos en Videna, ya metiéndonos estrictamente al plano futbolístico, con el duelo de ayer ante los extranjeros? Sí, creo que sinceramente fue un partido donde se dio la superioridad de la selección, el equipo contrario no era un equipo que juegue junto, que esté acostumbrado a jugar junto, entonces no te permite tampoco un nivel de competencia tan alto más allá de las individualidades. Sin embargo, creo que es importante porque ellos han visto recuperación de jugadores como lo de Paule, que les gustó mucho, que les llamó mucho la atención, la buena adaptación nuevamente de Paule en el equipo. No les termina de convencer Mora, es lo que me han dicho. En este, lo que vieron, de lo que vieron, no les termina de convencer. Si bien es cierto en la selección, es más que un extremo, hay que recordar que Mora en su equipo juega más como un lateral. Bueno, eso también es importante. Y precisamente lo bueno que tienen estos partidos amistosos es, o lo bueno que tiene este momento, y hay que aprovecharlo al máximo, son dos partidos amistosos que antes no se tenían. La pandemia te... La pandemia te encantó. ¿Qué? La pandemia te... la pandemia te...